Música Decenas de músicos apostaron frente a las oficinas del gobernador Herubiel Ávila Villegas El motivo, exigirle que los sábados se les permita circular con sus viejas camionetas ya que es el día que tienen más actividad El problema es que el sábado es el día de trabajo para nosotros los músicos Nosotros traemos una propuesta que es descansar dos días entre semana y poder circular los sábados porque de este trabajo dependen muchas familias, alrededor de 4 a 6 familias por marimba Somos un aproximado de entre 200 y 300 familias que necesitamos trabajar La propuesta fue clara, sábado si circula y descansan dos días a la semana Música El gobierno circula, el trabajo, dependemos, el 50% dependemos del transporte Si nosotros tuviéramos los recursos suficientes, pues compraríamos un carro del año Pero no los tenemos y desgraciadamente, pues nos tenemos que mover en un transporte propio Porque el transporte público no nos quiere llevarlo Intentamos, intentamos subir al metro, no nos dejaron subir Intentamos subir una marimba a un taxi, no nos dejó porque se maltrata su carro Intentamos subirla a un microbus, tampoco nos dejaron porque no caben Para Cuadratín Estado de México, Eduardo Alonso Música